¿Qué es la escuela de artes públicos? Es un momento de mucha alegría y de mucho agradecimiento también, porque esta es una fiesta del pueblo. Martín, ¿tenés más o menos un número de instituciones que participaron? Porque vimos infinidad. Sí, participaron más de 40 instituciones. Me he olvidado de nombrar también las deportivas. Muchos en este momento no los tenemos porque están participando en el Mar del Plata, pero bueno, las que han podido llegar a tiempo pudieron participar y otras que no dependen del ambiente municipal, como las filiales de equipos de fútbol y esas cosas que han participado también. Sí, instituciones eran más de 40, entre las públicas y las privadas. ¿Cómo se hizo la convocatoria? La convocatoria, como siempre, desde la Secretaría de Cultura hemos convocado a todas las instituciones, hemos ido levantando las reseñas durante la semana y hemos organizado el paso de cada una. Así que hoy, bueno, los esperábamos en la calle Lozano, los fuimos organizando ahí. Una vez que estaba todo listo, largamos. Lleva un tiempito, ¿no?, organizar primero las reseñas, después organizarlos en la plaza. Y las confirmaciones de los que pueden venir y de los que no pueden venir. Sí, lleva su tiempo, pero bueno, contamos con todo el apoyo del Intendente para este evento y el personal que la ha dispuesto para que esto salga de la mejor manera posible. En ningún momento estuvo en duda, ¿no?, que se suspendía o no, porque había algún rumor, pero no. Ha habido algún rumor, que yo creo malintencionado, porque oficialmente nosotros sabíamos ya hace 10 días que el tiempo iba a acompañar, así que no salió de acá de la municipalidad que se hubiera suspendido. Porque hubo a último momento muchas consultas, ya sea la subsecretaría que yo tengo a cargo, acá la municipalidad o la escuela, fue un motivo de nervio innecesario. Pero bueno, nos tocó confirmar durante todo el tiempo que esto sí se hacía, que no se suspendía. Lo trazamos una semana más con respecto al 21 de septiembre, porque estaba la fiesta del Pato. Y así fue desde el principio, lo anunciamos para el 27, el tiempo nos acompañó, lo hicimos el 27. Bueno, Martín, muchas gracias por el tiempo y no sé si tenés algo más. No, agradecerles a ustedes que nos acompañan en cada uno de los eventos que hacemos y un saludo grande a tu audiencia. Gracias.